Es una actividad muy importante a nivel provincial, en este caso nuestra universidad es la organizadora, participan otras universidades con sede en la provincia, otras instituciones como CONICET, CEPROCOR, lo fomenta y lo coordina el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia y en ese marco nuestra universidad va a estar coordinando en particular tres actividades muy importantes, una de ellas paneles sectoriales que se hacen con la apertura y un Pitch Day, que es una modalidad de presentación de proyectos que van a ser en tres ejes temáticos, Industria 4.0, Biotecnología y Actech. En esa situación distintos desarrolladores tecnológicos, investigadores, hacen visibles sus propuestas en un periodo de tres minutos, esa es la modalidad de Pitch, y también hay otras actividades, una de ellas es la del Hackathon en Biotecnología, es una modalidad de innovación abierta, están abiertas las inscripciones en todas las actividades del Vincular Córdoba, esta modalidad de Hackathon está abierta en inscripción para aquellos que quieran participar, pueden ser estudiantes, graduados, personas que estén involucradas en procesos de desarrollo tecnológico, implica atacar desafíos de biotecnología y aquellas propuestas que se presenten, que tengan una valoración por parte de un comité evaluador, tienen acceso a importantes premios, hay más de 500.000 pesos de premios y otros premios que no son en dinero, pero que también hacen al reconocimiento de las propuestas más valoradas en este Hackathon de Biotecnología. Y por último, una exposición académica de póster, también en esos tres sectores, Industria 4.0, Actech y Biotecnología, en donde nuestros investigadores, los investigadores de la provincia, pueden hacer visibles sus investigaciones. Siempre algo transversal es que se busca la articulación entre el sector académico-científico, el Estado y el sector privado-empresarial. En todas estas actividades va a haber instancias de vinculación entre los distintos actores del sistema de innovación provincial. ¿Todas estas actividades serán con modalidad virtual? Será modalidad virtual completamente, sí, y también pueden acceder a todos los formularios de inscripción de estas actividades en las redes sociales de Vincular Córdoba, y también en las redes sociales de vinculación y de transferencia tecnológica, que es arroba vintech. En esto también se ha trabajado muy mucho desde la organización, con la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, con el área de vinculación y transferencia tecnológica. Es un evento de un alcance provincial que tiene una relevancia muy importante y que año a año va cambiando el organizador, y en este año 2021 nos tocó a nuestra universidad.